Yo le pregunté a una cutana Queriendo saber mi destino Si tú, tu harino y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Queriendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Me dijo que te encontraría Y que habrían de unirse tu vida y la mía Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó En la palma de mi mano La gitana lo leyó Yo le pregunté a una gitana Que yo quiero mamita saber de ti En la palma de mi mano La gitana lo leyó Queriendo la palma de mi mano Cosa buena Que ella en donde encontró En la palma de mi mano La gitana lo leyó Me dijo que habrían de unirse En el mismo camino En el mismo camino camino los dos En la palma de mi mano La gitana lo leyó Toda la Ole con ole Pero con salsa Y sabor En la palma de mi mano La gitana lo leyó Lo leyó Me dice con alma de niño Y tan grande Que entre cariño En la palma de mi mano La gitana lo leyó Que yo te quiero mamá buena Yo te adoro Oye tú eres mi tesoro En la palma de mi mano La gitana lo leyó Oye pero que rico va ese En la palma de mi mano La gitana lo leyó En la palma de mi mano En la palma de mi hermano Mi mano En la palma de mi mano La gitana lo leyó Que lo leyó Lo leyó Lo leyó Te digo Te lo juro por chaco Chaco En la palma de mi mano La gitana lo leyó A ver María Como te quiero Mamá buena Te adoro yo En la palma de mi mano La gitana lo leyó Todo la tarda lo leyó ¡Ve! 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 Gracias.